En temas de la política partidista, Gerardo de los Cobos Silva, el aspirante a ocupar la dirigencia nacional del PAN, contiende contra Humberto Andrade, presentó la mañana de ayer su carta de intención para registrarse en el proceso que abrió ya el PAN estatal. Aseguró que no busca ser un estandarte del conservadurismo, como se le tiene bien identificado, sino de todos los grupos del Partido de Acción Nacional. También dijo que buscará realizar una pre-campaña que busca convencer a la mayoría de los panistas, sin distinción de cargos, de que el voto por un dirigente cuenta… no, más bien dijo que el voto de un dirigente, por eso dijo que sin distinción de cargos, cuenta igual que el voto de cualquier afiliado en el Estado y dijo que está dispuesto a participar en un proceso democrático abierto y equilibrado. Bueno, no dio mucha idea de cuál es su planteamiento para el PAN en Guanajuato, pero aquí está parte de lo que dijo. Yo tengo mi forma de pensar, tengo mis convicciones, pero respeto a todos los demás, aspiro a ser en su momento, no el representante del conservadurismo, si lo hay en el partido, sino de todas las corrientes, de todas las formas de pensar. También dijo que buscará reunir a la mayor cantidad de militantes de su lado, hay que decir que la mayor parte de los que encabezan corrientes en el PAN ya se pronunciaron por Humberto Andrade, tiene complicada la situación Gerardo de los Cobos. Agregó lo siguiente. De ninguna manera mi postura es de confrontación, al contrario, por eso empecé diciendo que he hablado con Humberto, que somos buenos amigos, que vamos a hacer las cosas de manera muy, muy, muy ordenada y que esto le va a ayudar al partido a enriquecer. De ninguna manera yo veo el escenario de confrontación.